Dos años después, los caminos de Titi de la Universidad Católica de Murcia se vuelven a encontrar. Un futbolista que siempre ha sido una de las debilidades de Pedro Reverte. Un jugador que puede jugar en las tres posiciones arriba, te puede jugar punta, te puede jugar en un costado. Un jugador para mí siempre, como he comentado, es diferente a los futbolistas de segunda división. Un jugador que tiene esos cuatro o cinco metros explosivos que rompen un poco los partidos. Por eso es verdad que yo siempre he tenido un poco de eso por él. Desde que llegué a UCAM contacté con él y he querido tenerlo siempre conmigo. A veces ha podido ser y otras no. El delantero murciano firma por una temporada con opción a otra en caso de ascenso. Titi, de 28 años, solo le pide una cosa a esta nueva aventura en el UCAM, que le respeten las lesiones. La verdad que, por desgracia, como todavía he dicho, que tengo un año limpio. La verdad que para mí es de agradecer y espero que este año sea. La verdad que ha sido un año complicado, venía de un segundo cruzado, pero es verdad que acabé bastante bien y sí, con una buena pretemporada yo creo que voy a estar a mejor nivel. Titi regresa a su casa después de jugar dos temporadas en el Junilla. Con los vinícolas ha hecho 12 goles en 50 partidos, números que se le van a exigir que mejore en la Universidad Católica de Murcia. Trabajar hay que marcar goles. Al final vengo de la parte de arriba y hay que cumplir el objetivo. Yo me considero el mismo y me fui con un objetivo que era ascender y vuelvo con otro que va a ser más de lo mismo. Es verdad que hay que empezar desde cero, hay que ir partido a partido, pero al final es un club exigente y en el cual tenemos que marcarnos ese objetivo. El Ucán y Pedro Reverte ya cuentan con su primera cara nueva para la temporada que viene. Un delantero rápido, potente, habilidoso y con gol. Un futbolista que si está al 100% será diferencial en la categoría.